La historia de cómo surgió la idea de Upseeker es bastante interesante. Estaba haciendo un máster en Economía, un máster en Management, y la tesis de este máster iba de si el vino es un buen activo para diversificar carteras de diferentes partes del mundo. Y una vez presentamos la tesis, nos pareció que podría tener aplicaciones comerciales. Y fue cuando el primer germen de Upseeker surgió, a través de esta tesis. La verdad es que si hablamos de los clientes para nosotros, que son las instituciones financieras, la razón por la que deberían utilizar nuestro programa, nuestras aplicaciones, nuestras herramientas, es porque ahora mismo les cuesta mucho dos cosas. Atraer a los millennials hacia sus instituciones, y segundo, hacer que estos millennials inviertan, e inviertan adecuadamente. Con lo cual, el hecho de que nosotros conseguimos que atraigan a esta nueva generación y que hagan que tengan buenos hábitos financieros, nos parece la mejor razón por la que estos clientes deberían estar trabajando con nosotros. Ahora mismo, los retos más importantes para Upseeker son los de probar que tienen un modelo de negocio escalable. Para eso lo que estamos haciendo es pilotos con diferentes instituciones financieras para entender nuestro valor y poder así hacer dos cosas. Hacer el packaging apropiado de Upseeker y segundo, hacer el pricing. Una vez tengamos esto, podremos empezar a vender y escalar nuestra solución. El programa de aceleración de Santa Lucía Impulsa presenta muchas oportunidades para Upseeker. Por eso decidimos unirnos a él. Y entre todas, yo creo que cabe mencionar dos, que son la de que nos permite trabajar en nuestra solución en un ambiente en el que podemos testarla con clientes target finales, en este caso, trabajadores de Santa Lucía que pueden ayudarnos a testar la aplicación y a mejorarla y hacerla más adaptada a las necesidades del cliente final. Y en segundo lugar, porque nos permite entender mejor nuestro modelo de negocio. Entendiendo las necesidades del banco y las cosas que necesitan en estos momentos, pues podemos saber por dónde debemos ir en nuestro modo de negocio. Y esto nos parece clave, clave para poder crecer, para poder escalar la solución.